Señor presidente, ¿cree que está haciendo todo lo posible para mantener a Castilla y León en la senda del crecimiento económico? Muchas gracias. Para contestar el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fuentes, nos estamos esforzando en ello y por ello nuestra prioridad es cumplir los objetivos marcados para 2018, tanto en términos de crecimiento como de empleo, como en el objetivo de déficit y también en el límite de endeudamiento. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Herrera, la semana pasada conocíamos que el crecimiento económico aquí en Castilla y León se está ralentizando. En palabras de su propia consejera de Economía y Hacienda, la caída de la actividad industrial y el freno de las exportaciones son las razones por las cuales explicamos la situación en la que estamos actualmente. Y al mismo tiempo también ustedes culpan al gobierno del señor Sánchez de perjudicar a la industria del automóvil con sus globos ondas, lo que nos está mandando. Mire, señor presidente, nosotros no vamos a negar que las ocurrencias del señor Sánchez generan también gran incertidumbre, sobre todo en el futuro de una de las industrias más importantes de Castilla y León. Sin embargo, no somos pocos los que también creemos que existen más razones para explicar ese estancamiento económico de la comunidad. Unos factores que, por supuesto, ustedes quieren obviar. Y es que es evidente que su indolencia en materia presupuestaria, como en otras muchas, está lastrando el desarrollo de la economía autonómica. Mire, señor Herrera, tenemos la impresión desde nuestro grupo de que usted ya no tiene capacidad de decisión para avanzar en la presentación de un proyecto de presupuestos. Un poder que parece estar en manos ya del aspirante a sucederle, el que se sienta justo detrás de usted. Como usted sabe perfectamente, esta semana se cumplen dos meses de retraso con la fecha que marca nuestro estatuto de autonomía para presentar ese proyecto de presupuestos. Y la Junta de Castilla y León pretende ahora, en boca también de su consejera, aparentar una especie de compromiso con sus obligaciones de gobierno. Señor Herrera, ¿están ustedes más pendientes de disfrazar sus cuitas internas de cara a las próximas elecciones de que cumplir con las obligaciones como Ejecutivo de Castilla y León? En este hemiciclo son ustedes la perfecta imagen de ese pasotismo presupuestario parlamentario. Por ello, señor Herrera, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley para exigirle en este pleno, mañana, que cumpla con sus obligaciones de gobierno y presente un proyecto de presupuestos para 2018. Una iniciativa que, además, ya sabemos, va a contar con el apoyo mayoritario de todos los grupos de la oposición. Mire, señor Herrera, nos apena tener que recordarle cuáles son sus obligaciones como presidente de la Junta. Porque cuando usted trae a este hemiciclo instrumentos de cuerda, es usted el que está dando la nota. Y es usted el que está dando una clara muestra de su decadencia política. Mire, señor Herrera, ha quedado para eso, para intentar hacer chascarrillos, para hacer descalificaciones. Las decisiones ya no las toma usted, las toma otro y en otro sitio. Y seguro que usted nos va a volver a repetir que la ausencia del objetivo de déficit y de unas entregas a cuenta o de un techo de gasto le impiden a usted cumplir con sus obligaciones y con su trabajo. Pero, mientras tanto, otras comunidades autónomas, poco sospechosas para ustedes, como pueden ser la Comunidad de Murcia o la Comunidad de Madrid o la propia Galicia, ya se han puesto en marcha para ofrecer a sus ciudadanos más y mejores inversiones de cara al próximo año. Mire, señor Herrera, los castellanos y leoneses no tienen la culpa de sus problemas internos de su partido. Por ello, dejen a un lado el modo electoralista y sean responsables con el futuro de todos los castellanos y leoneses. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, si le ofendió parte de mi intervención, hoy públicamente ya lo he hecho en privado, le pido disculpas. Los datos más recientes confirman que estamos en una hacienda de crecimiento. No puede ser distinta de una hacienda menos acelerada, más ralentizada que lo que era hace un año, porque está ocurriendo lo mismo en la economía del conjunto de España, de las comunidades autónomas, en la de Europa, en la de nuestros clientes fundamentales, pero los datos que hemos conocido en la contabilidad del tercer trimestre, los datos de cierre del año agrícola y ganadero, no sin problemas, el mejor comportamiento de la industria que la media de España, la propia licitación pública de SEOPAN, que se ha hecho pública el día de ayer sobre los diez primeros meses, el esfuerzo tecnológico con los datos de 2017, los datos de ocupados, del paro registrado, en fin, estamos en esa línea de cumplir los objetivos. Pero le voy a repetir, porque tuvimos oportunidad de hablar de esto en septiembre, en materia presupuestaria también tenemos otra prioridad, y esa prioridad es cumplir la ley. Y le tengo que recordar en este punto lo que ya le señalé, que tenemos aquí una ley de estabilidad y disciplina presupuestaria del año 2012, es verdad, no era su señoría procurador, pero que es una ley que hay que cumplir, y que es una ley que nos combina a contar con datos definitivos y sólidos, y entre ellos la aprobación por parte del Estado de los objetivos individuales de déficit y deuda, para poder determinar primero nuestro techo de gasto, como hemos hecho todos los años, usted lo recuerda porque lo hemos pactado con usted, y a partir de ahí sustentar el proyecto de nuevos presupuestos. También le tengo que recordar, está en la prensa, que la principal objeción de Ciudadanos al proyecto de presupuesto general del Estado del Gobierno socialista viene siendo la de que ese proyecto no cumple la legalidad, y no cumple la legalidad no por cualquier cosa, sino porque vulnera la ley de estabilidad. Aquí está, Ciudadanos plantea al PP bloquear los presupuestos de Pedro Sánchez por ilegales. Pues bien, yo le hago una pregunta, y perdónenme que es retórica y que el turno de preguntas le corresponde a usted, pero la pregunta es clara. ¿Cómo en el ámbito nacional están planteando ustedes bloquear unos presupuestos generales del Estado por ilegales, y aquí en Castilla y León nos exigen, nos van a exigir con una PNL, aprobar unos presupuestos saltándonos la legalidad que nos hemos dado en esta Cámara? Mire, no lo puedo entender, este es un Estado de derecho donde la ley está para cumplirse, y no nos la vamos a saltar, no le quepa a su señoría la menor duda. En 17 años como presidente hemos sacado adelante 17 presupuestos, pero cuando ha sido preciso esperar, hemos esperado. Y desde luego, aunque en momentos preelectorales alguien me pudiera animar a hacer unos presupuestos bonitos, ya se lo dije, inflando como han hecho otros ingresos e inflando gastos, pues no lo voy a hacer. Y yo quiero decirle, sobre la base de unos presupuestos que ustedes mismos califican como ilegales, increíbles, tanto en ingresos como gastos, como han dicho las instituciones europeas, e inciertos, porque ustedes saben que es un puro instrumento táctico para mantenerse en el poder, yo creo que no es una buena base ni para hacer unas cuentas serias, ni para dejar la gestión de unos presupuestos al siguiente Gobierno. En todo caso, lo que sí que le puedo hacer.